Hola, bienvenidos a la materia de contabilidad general. En esta sesión introduciremos la definición de contabilidad, sus objetivos, características y la vinculación que tiene con otras ciencias o disciplinas. De acuerdo al autor del libro Introducción a la Contabilidad, ésta se define como una ciencia económica que realiza un proceso de identificación, medición y comunicación de información económica apta para la toma de decisiones por parte de los distintos usuarios de la información. ¿Quiénes son los usuarios de la información? En el caso de una empresa, los usuarios pueden ser internos, como directores, dueños o gerentes, o externos, como bancos, inversionistas, proveedores, clientes o autoridades fiscales. La contabilidad se clasifica en cuatro. La macroeconómica, que corresponde a la contabilidad nacional de un país. La contabilidad microeconómica, que se refiere a la contabilidad familiar o de empresas. La financiera, que sintetiza la información a través de estados contables que muestran la imagen del patrimonio, la situación financiera y el resultado de la empresa. La contabilidad de gestión es para uso interno de la empresa y se basa en la generación de análisis, por ejemplo, de costos o rentabilidad. El objetivo principal de la contabilidad es proporcionar información tanto para usuarios internos o externos que faciliten la administración, toma de decisiones, el control y la planificación de la compañía. Para cumplir con el objetivo de proporcionar información adecuada, la contabilidad debe seguir las siguientes características. Debe crear reportes e informes sobre la operación y movimientos financieros. Esta información se debe registrar de forma sistemática y cronológicamente. Debe estar basada en normas, principios y procedimientos y debe informar oportunamente los hechos relevantes de la operación. El contador es una de las posiciones más importantes en una empresa, ya que actúa como asesor para los dueños, gerentes y directores sobre temas relevantes que surjan de realizar el método contable. Por ejemplo, el curso que debe seguir la empresa. La solvencia, que es el indicador que muestra la relación entre la totalidad de los activos contra la totalidad de los pasivos. La rentabilidad, que se refiere a los beneficios que ha obtenido una empresa de la inversión realizada inicialmente. Y también los puede asesorar acerca de las tendencias de ventas, costos y gastos. La contabilidad no es una ciencia isolada, sino que necesariamente debe relacionarse con aquellas que tratan de temas económicos o sociales, por ejemplo, la administración, que cumple con uno de los objetivos de la contabilidad, que es el suministrar información para maximizar el aprovechamiento de los recursos mediante la adecuada distribución de los mismos con la mejor administración. El derecho, en específico en tres ramas. El mercantil, que se encarga de regular las actividades de la empresa desde su constitución hasta la liquidación. El derecho laboral, que es quien regula la relación entre la empresa y sus trabajadores. El derecho tributario, que regula las obligaciones fiscales de una empresa. La contabilidad también se relaciona con la economía y las finanzas, ya que muestra el cambio de los activos, pasivos y el patrimonio, por lo cual, toda decisión que se tome en el área financiera debe estar soportada por análisis de los estados financieros que emite la contabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!